No, 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 pero miren qué maravilla, este DJ, Jay Estrana ambientando la música, no, no, esto es una maravilla, me encanta, a ver, súbele, DJ. Tú sabes que yo bailo como tú, pero en mujer. Bueno amigos, vamos a presentar, esto está totalmente freaky, vamos a presentar las canciones de Disney, me da pena, para momentos hot. Diez canciones de Disney perfectas para un encuentro hot. Si ya eres fan del soundtrack de tus películas animadas favoritas, ahora las amarás aún más. Colors of the Wind, Pocahontas. Kiss the girl, la sirenita. Kiss the girl. Don't be scared. You got the mood, Rebecca. You wanna kiss the girl. Oh, oh. Sha la 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 la, don't stop now. Don't try to hide it out. You wanna kiss the girl. Oh, oh. Sha la 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 la, float along and listen to the song. Kiss the girl. Oh, oh. Sha la 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 la, the music play. Do what the music say. You gotta kiss the girl. Hi-ho, blanca nieve. It's home from work we go. Hi-ho, 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 it's home from work we go. Hi-ho, hi-ho. Arabian Night. A la die. A dream is a wish your heart makes. Cenicienta. Your heart makes. When you're fast to see. In dreams you will lose. Your heart makes. Whatever you wish for, you keep. Beauty and the Beast. La bella y la bestia. True as it can be. Barely even friends. Then somebody bends. Unexpectedly. Just a little change. Small to say the least. Both a little scared. Neither one prepared. Beauty and the Beast. Let it go. Frozen. And I'll rise like a break on dawn. Let it go. Let it go. Let it go. That perfect girl is gone. Someday my prince will come. Blanca Nieves. My prince will come. Blanca Nieves. Blanca Nieves. My prince will come. Someday we'll meet again. Someday we'll meet again. And away to his castle will go. I'll make a man out of you. Mulan. I'll make a man out of you. Mulan. I'll make a man out of you. Mulan. You're the saddest bunch I've ever met. But you can bet before we're through. Mr. I'll make a man out of you. Hakuna Matata. El Rey León. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no passing praise. It means no worries for the rest of your days. Yeah, sing it, kid. It's our problem free. Philosophy. Hakuna Matata. Well, this program is super, super musical. I love to close a Friday like this. And now we're going to receive it. I'm going to do it with a whole movement. Yeah. 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 Y aquí nos acompaña Maxi, Maxi, 13, Oz, nos acompaña Polo y nos acompaña Ito. ¿Es Ito o Dito? Ito. 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 ¿Cómo están? ¿Cómo se prepara eso de ARCA? Cuéntenme del ARCA. Bien, el ARCA se forma a finales del 2014 y es la unión básicamente de dos grupos, ¿no? Un grupo que como que venía de Venezuela y un grupo que ya estaba aquí conformado. ¿Quiénes estaban conformados? Siete estrellas estaba conformado aquí, que son ellos tres, ellos cuatro, ellos tres. Y de la corte, del antiguo grupo de la corte de Venezuela, que somos antiguo ruso y DJ 13, nos reunimos aquí en Miami, nos encontramos aquí en Miami y teníamos las mismas metas con respecto a la música, de lo que queríamos hacer y conformamos el grupo de una manera super natural y super orgánica porque fue grabando, grabando canciones, grabando canciones y cuando nos dimos cuenta teníamos ya un repertorio grande, decidimos conformar el grupo oficialmente y nada, somos los venezolanos que representamos el hip hop aquí en Miami ahorita. ¿Cómo es ser venezolano, estar aquí en Miami y tener un grupo de hip hop? O sea, ¿cómo ha sido? No es fácil, no es fácil, no es fácil. Cuéntame un poquito. Cada uno tiene una historia distinta de cómo llegó acá, de qué hace acá, unos tienen más tiempo que otros, pero la lucha ha sido una lucha primero de cambiar de país, de cambiar de país de origen donde tenías tu público y tu fanaticada y volver a crear y reinventarte de nuevo aquí. No es un proceso fácil, es un proceso que requiere de mucha pasión, de mucha determinación, pero somos gente que nos une el amor a la música y nos une el amor a la cultura hip hop y de eso es el potencial para hacer toda la música que hacemos, con humildad y con mucho trabajo y dedicación. Así es. Maxi, ¿tú estabas aquí ya o tienes menos tiempo aquí en Miami? No, no, yo de todo soy el que tengo menos tiempo, pero gracias a Dios estoy aquí y con mis compañeros, haciendo música, haciendo hip hop real. ¿Qué estabas haciendo justo antes de comenzar con el Arca? No, bueno, otras cosas, pues tengo un negocio. O sea, trabajo que no tenía nada que ver con la música. No, no, tengo un negocio y otras cosas y luchando, pues, como todos los venezolanos que vienen aquí, empiezan por una lucha y van desarrollándose poco a poco. Hay unos que no aguantan la pela, como coloquialmente se dice. Hay otros que siguen adelante y, bueno, con fe en Dios, pues, y con mucho corazón se conquistan y se logran las cosas y nosotros venimos de la escuela, de la corte, pues, nosotros hicimos la corte y eso es un fundamento, pues, nosotros venimos de ese corazón, de esa guerra, de hip hop, de calle y no nos rendimos, pues. Entonces, vamos evolucionando y, bueno, gracias a Dios, todo se ha ido cristalizando de una manera sabia, de una manera bien enfocado para darle lo mejor, pues, porque somos embajadores en Miami, todos vivimos aquí en Miami, somos embajadores de nuestra cultura hip hop venezolana para proyectarla al mundo. Y los que no conocen la corte, disculpa que te interrumpa, los que no conocen que es la corte fue el primer grupo de hip hop venezolano que se fundó en 1998 y comenzó toda la movida de rap en Venezuela. Luego, después, años después, después el grupo se separó en el 2001 y años después nos volvemos a juntar él y yo junto con todo el crew y formamos lo que es el ARCA, pues, entonces, es como toda una ola que viene de hace muchos años. O sea, los unen la misma pasión por la música, por el hip hop, por el rap y deciden entonces hacer esto. Por expresarnos también, por expresar lo que expresa un venezolano, cuál es la realidad del venezolano cuando está aquí en Miami, el venezolano que lucha, que es padre de familia, que al mismo tiempo tiene que crear música y tener un negocio. Esa es la realidad que existe en la música nuestra. Hay una lucha, hay un placer también, porque también le cantamos a la diversión, a la fiesta también, a las mujeres bellas también, por supuesto. Ay, qué bueno, qué bueno, tan bello. Baila ese trompeito. Mira, vamos a una pausa comercial y después vamos a hablar, por supuesto, bueno, con todos seguimos conversando aquí con el ARCA. Y Oz, que es el bailarín del grupo, pues también. No, pero tú no me vas a decir que no, quizás no eres el bailarín, pero tú tienes que saber tus pasitos. Sí, bailarín, daba clases, daba clases de lambada, de lambada. Bailando lambada. Así se ganaba la vida. Hay que pagar la renta. Hacemos una pausa comercial, amigo, ya al regreso. Sigue con nosotros, así que el ARCA, ya venimos. 3, 2, 1,�� Gracias por ver el video.